Juanita Morey Entre las mujeres, tú eres aquí y aquí Caza una paloma en la capital Caza una paloma en la capital Si mi mujer se entera, a mí me va a matar Si mi mujer se entera, a mí me va a matar Cogí pa' la vega, pa' ser poivonao Cogí pa' la vega, pa' ser poivonao Y me dieron agua en un jarro pichao 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 Rumba, ella quedó rumba Rumba, rumba, ella quedó rumba Otro concepto, diferente Y me dieron agua en un jarro pichao 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 Oye, esto me cotorra O se pega esto O grabo otro mago ¿Topa dos? Para ahora Oye, esto me cotorra